Y lo que harás en mí, creo en ti Jesús Y lo que harás en mí, en mí, en mí Lecime, oh, la ley, lecime, oh, la ley Lecoso y por el oro Lecime, oh, la ley, lecime, oh, la ley Lecoso y por el oro Y así eres con la gloria Por alabanza con al tu Señor en esta grande Reñimos Señor aquí ser acerimientos Adelantos, dopiendo espíritus Que le damos Señor Así como el cielo Llamo por las corrientes de las alas Así que lo confío Dios de la humanidad Recibe El corazón Recibe El corazón Precioso Y moreno Recibe El corazón Recibe El corazón Precioso Hijo de Dios Recibe El corazón Recibe El corazón Precioso Hijo de Dios Recibe El corazón 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 Recibe Recibe El corazón Recibe Recibe El corazón Recibe El corazón Por toda la gloria Por toda la gloria Por la gloria La gloria La gloria de la gloria La gloria La gloria Aleluya ¿Por qué no saludos hermano? ¿Dónde está? Si nos gozamos el lunes, el martes, el miércoles el jueves, el viernes ¿Cuántos están gozosos en esta tarde hermanos? Es una bendición que puede llegar a la casa del Señor por salud, con vida, para darle gracia, honra y amén Vamos a cantar un corito, creo que tú ya se la saben El hermano Roberto dijo, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, me gozo miércoles ¿Cuántos saben ese corito? Vamos a cantarlo con gozo y con alegría, amén 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 ¡Amén Amén ¡Arabajo, Señor! Amén ¡Vamos a decir a todos los grupos! 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 Como las que haces tú, no hay Dios que se nos ve las obras, como las que haces tú, no hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que se nos ve las obras, como las que haces tú, no hay Dios que se nos ve las obras, como las que haces tú. y y y y y y y Esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con sus cantos de Dios Jesús, no te amo Jesús, no te amo Jesús, no te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Jesús, no te amo a ti Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti ¡Aquí de un grito de jubilado! Este es el Cristo que yo predito y no me canso de predicar Canta a los enfermos, de frente a los demores Canta la ayuda y la libertad Este es el Cristo que yo predito y no me canso de predicar Canta a los enfermos, de frente a los demores Canta a los enfermos, de frente a los demores Y yo te alabaré, y yo te alabaré Y yo te alabaré, diciendo lo que a Dios Y yo te alabaré, y yo te alabaré Y yo te alabaré, diciendo lo que a Dios ¡Aleluya! ¡Al poder de Cristo! 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 ¡Vamos! 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos a decir mi salvador. Mi salvador no esta muerto. Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador, mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto Quのは, Amaral no está muerto ¡Gracias por ver! 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 Porque es el poderoso, poderoso Es el santo, es el santo de la ley Nada temeré porque es el poderoso, poderoso ¡Aleluya! ¡Un Señor que moramos! ¡Un Señor Cristo es el rey! No hay nadie como él, es poderoso Sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso ¡Amén! Hace su poder, las niñas se arreglaré, es poderoso Sobre Franza, coronado y majestad Él nos prometió que pronto no necesitará Poderoso, poderoso ¡Amén! Poderoso Poderoso Él ha prometido venir por su cuerpo ¿Dónde está la iglesia que nos está esperando? ¡Vuelve a dar un grito de victoria! 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 El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús es la verdad, el nombre de Jesús sufrirme es El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levanta la verdad, el nombre de Jesús sufrirme es Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder, es poder, es poder, es poder, es poder, hay un poder, hay un poder que consume en mi corazón, yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! Yo le canto y le alabo, yo le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! Aleluya, definitivamente mi hermano, mi amado, hay poder en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús, hay gozo en el nombre de Jesús, le doy el mejor aplauso al Señor. Gracias por ver el video. Aleluya, el Salmo 94 nos declara que debemos de alabar el nombre del Señor y bendecir su santo nombre en todo tiempo, mi amado, amado, y a ser gozo, tristeza, tribulación, el Señor tiene el control. Amén. Aleluya, los que tiraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, aleluya. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová camba a los hombres que le den, hijos del miedo, usar y ver que es bueno, Jehová, dichoso el hombre que confía en quien te lo fueras más a mí. ¡Gracias! 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 oh Señor Jesús gracias de que tu bajo en la carta en vos liberamente Señor pero en mi interculto diga Señor que mi vida ahora en tu santo nombre cuando nos viste Señor ese sombro de adiós de vida en la mañana vamos a agradecimos contigo gracias oh Señor a mi gracias a vos y a vos gracias gracias Señor porque tú eres un Dios poderoso Dios que sea y orgulloso para salvar oh Señor gracias Señor porque perdón nuestro pecado para salvar a Dios y aprendemos de eso Señor Jesús porque tú eres un Dios fiel para salvar a Dios fielas a tu pueblo Señor Jesús bien por lo que hiciste en actuar el salvario Señor Jesús todos nuestros pecados que lo llevaste Señor todas las enfermedades para llevarte para salvar a Dios y lo hiciste con propósito hermoso Señor para que pudiéramos Señor obtener vida y vida y abundancia la promesa es muy hermosa para salvar a Dios gracias por ese gesto de amor gracias Señor por qué no darte voz por Dios por Dios Señor Jesús porque tú dices voy a hacer nuevo al día al día para el Santo Señor Señor date la obra la gloria que usted merece Señor sé que tú quieres que todos vivamos Señor en santidad para el celestial Jesús y ese tiene que ser la meta de cada uno de nosotros porque somos hijos tuyos para el celestial oh Señor Señor damos la fuerza Señor damos Señor el ánimo el gozo espiritual Señor y que el hermoso Espíritu Santo Señor está en nosotros que nunca se apague para el celestial oh Señor ese Espíritu Santo es hermoso porque se mueve en esta hora para el Santo Jesús podemos sentir Señor que tú estás aquí Señor tú estás hablando nuestras vidas para el Santo Aleluya a través de misiones Señor Jesús oh Señor Jesús gracias gracias para el Santísimo de la gloria Jesús tú eres bueno Señor y tu misericordia nunca se acabará Padre Santo Aleluya vamos a mantenernos en conexión directa con el Señor Aleluya porque Él quiere hacer cosas grandes en esta tarde oh si Padre Santo Señor Jesús Aleluya Señor te adoramos bendecimos tu Santo nombre Jesús bendecimos en redes de la gloria con el amor Recuerda que no sale Me iré 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 tu mando si tan solo no va a alcanzar la sombra de Dios si tan solo no te quiera tocarlo al instante yo no sería salvado de él porque todo no he gastado he tenido muchos años y ha llegado un brazo para esta vida que todo no he gastado he tenido muchos años y ha llegado un brazo para esta vida que todo no he gastado conmigo que todo como la ¡Gracias! ¡Gracias! Y él no es indiferente de tu problema ni al mío, mi querido hermano que estás aquí esta tarde. Yo te quiero leer este pasaje bíblico, quiero que escuches lo que dicen las Sagradas Escrituras. Antes de orar, quiero que pongas atención en este pasaje. Pero no pierdas tu comunión con el Señor que le está haciendo una obra maravillosa en tu ser. En el Evangelio según San Lucas 13, 10, dice la Sagrada Escritura de esta manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¡Aleluya! Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Aleluya! En el poderoso nombre de Jesús. ¡Aleluya a Dios! Durante 18 años, escúchame lo que te voy a decir, durante 18 años, dice la Sagrada Escritura que esta mujer padecía de un espíritu de enfermedad que le provocaba una curvatura en su cuerpo y ella durante 18 años no había podido ponerse en la forma correcta para caminar. La Sagrada Escritura nos dice aquí mi querido hermano que estás en esta tarde que esta mujer estaba dentro de una sinagoga, si se congregaba, si estaba dentro de una iglesia, pero durante 18 años no había podido recibir sanidad. Era necesario que llegara Jesús para que fuera restaurada. Era necesario que el caballero de la cruz se acercara a esta mujer y ella fue restaurada al 100% dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Cierra tus ojitos ahí donde estás. ¿Cuál es la curvatura que te está estorbando en esta tarde? ¿Cuál es la curvatura de tu vida que no te deja enderezarte, que no te permite ponerte de pie, que no te permite seguir adelante? ¿Qué es el obstáculo que no te deja gozarte en la presencia del Señor? ¡Aleluya! Quizás sea la enfermedad, la que aun cuando le estás alabando, cuando le estás bendiciendo al Señor, sientes dolor, sientes angustia, sientes pena, sientes preocupación. El Señor te dice en esta tarde, no temas, pon tu confianza en mí. Yo estoy aquí en este lugar, yo he venido. Yo he visto tu aflicción, yo he visto tu necesidad. Y el Señor te dice, no temas, hija mía, no importa lo que estés pasando, déjame todas las cargas a mí en esta tarde. Yo voy a restaurarte, yo voy a sanarte. Yo voy a enderezarte de esa curvatura que te ha afectado durante años. Yo voy a liberarte de esa aflicción que traes. Yo voy a retirarte de esa pena que ha traído día y noche. Alabado sea su nombre. Durante 18 años, dice la Sagrada Escritura, que esta mujer padecía de una enfermedad, aunque estaba dentro de una congregación, pero no había sido restaurada. Mi querido hermano, mi querida hermana, es necesario que toques el borde del manto de Jesús para poder ser restaurada. El Señor le dijo, no temas, tu vida ya no va a ser la misma, ya no vas a vivir en la misma condición. Y a distancia dice su palabra, que ya fue sanada, que ya fue restaurada. Levanta tus manos ahí donde estás y dile a Jesús, estaba esperando este momento durante años, durante meses, durante días, estaba esperando este momento, Señor. Y ahora, Señor, yo recibo la sanidad de tu nombre. Dice lo que él te escucha. Dile, Señor, yo ahora recibo esa sanidad en tu nombre. Yo soy sanada, yo soy sanado en esta tarde. Dile, yo recibo esa sanidad, Señor. En tu nombre, en tu nombre, todo espíritu de enfermedad, como narra esta historia en la Sagrada Escritura, que era un espíritu de enfermedad. Todo espíritu de enfermedad en esta tarde, mi querida hermana, mi querida hermana, se van de tu vida. Hoy, se van de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Sabe de tu vida, sabe de tu mente, temor. Sabe de tu mente en el nombre poderoso de Jesús. No más angustia, no más pena, no más aflicción, para el pueblo de Dios. Hoy él te cubre con su manto. Como aquella mujer con flujo de sangre. Que tomó la decisión. De levantarse y tocar el manto de Jesús. Tú decides hoy regresar a tu casa igual. O recibir la sanidad de Jesús en esta tarde. Él dice que te quiere sanar en esta tarde. Él está dispuesto a sanarte en esta tarde. Él tiene el deseo de sanarte en esta tarde. Él tiene el anejo de restaurar cáncer en el nombre de Jesús. Por la Dios. En enfermedades de los riñones. Por la Dios, en el nombre de Cristo. En el corazón. Aleluya. Dolor de huesos, dolor en las rodillas, en la espalda. Dolor de cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Quedan sanos en el nombre de Jesús. Colesterol y glicerios. Aleluya. Quedan restaurados. Quedan los niveles normales. Los miembros de tu cuerpo. Los órganos de tu cuerpo funcionan a la perfección. Porque cuando el poder de Jesús desciende sobre tu vida. No hay espíritu de enfermedad que se resista. No hay poder demoníaco que pueda permanecer. Quedan que huir de la presencia del Dios poderoso, del Santo de Israel. Aleluya. Hay muchos espíritus que están haciendo maletas en esta tarde. Porque no se encontró lugar para ellos en tu cuerpo. Porque no se encontró lugar para ellos en tu sangre. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos la gracia, bendito Jesús. Te damos la gracia, Señor. Recibimos tu sanidad. La recibimos en tu nombre, Señor, ahora. Por esa sangre maravillosa. Por la cual fuimos curados, dice tu palabra. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu poderoso nombre. Jehová es tu pronto auxilio la palabra del Señor no dice el médico y Dios no dice tu hermano y Dios no dice el pastor y Dios no dice tu esposa y Dios dice que Jehová nuestro Señor eres tu sanador tu restaurador tu pronto auxilio el que te sana hoy no puedes creer hoy y mañana ir con el doctor porque esa no es fe hoy Dios te sana hoy Dios te restaura hoy Dios te sana hoy Dios te sana tu que has creído en esta tarde hoy tu quedas sano de esa enfermedad alabado sea su nombre Señor te queremos pedir también por sanidad Señor oramos por sanidad Dios de la gloria oramos por sanidad bendito Padre porque sea el Señor por la tremana valeste Señor amado te pidiendo oración Señor amado tiene una cita con el doctor Dios de la gloria que se haga con por de tu fe hermana amén pero aquí hay un pueblo que cree Gracias.